Somos torno de una estrella, repetida al sur Bajo estrellas de preguntas, entrarás también tú Y las preguntas serias, hasta que no pusiste alas A tu pensamiento, a tus sentimientos Porque no hay una sopa, de la moneda que ahora aquí Elegres tú, te salvas tú Elegres tú, tan solo tú Busca la señalada, que estará a los lados ¿Dónde tienes y a dónde vas? Así te quiero Busca la señal, querido jugada Su parte es tu bajada, escrita en oro, tu signo verdadero Órale, sonido, dale, servido al sueño que nunca has cumplido Y a un segundo te has creído Como tú quieres, a lo que quieres Fantástico Así Somos almas que persiguen a los rayos del sol Hoy el cielo no tiene, nunca el frío ha salvado Salud Búscala Somos alกá Y todo el cielo no el cuento Nunca me olvides detenir Ya te perejo Todo un cuento Escoge otro lado Para el discurso de nubes, lor Elegres tú No solo tú ¿Cómo dicen? ¡Búscala! 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 ¡Búscala!